Buenas tardes compañeros, bienvenidos a Pito News Vaya, vaya día que nos toca hoy Está pasando lo de Warzone, empieza temporada de Warzone Cold War, pasa lo de Playstation Plus, Video Pass Y oficialmente ya todos los juegos free to play En Xbox Live y son gratis Pero bueno, vamos a hablar de Playstation Plus Video Pass Esto se filtró y la cobertura de esta página se llama Video Game Chronicles VGC Y básicamente en la página de Polonia apareció esta foto Y como pueden ver Aparece una foto de la película de Venom, de Zombieland y de Bloodshot Aquí como pueden leer, no se lo pueden ver, dice 2204 Hasta un año Va a un año Entonces Pues aquí la teoría que hay Es que Sony va a estar ofreciendo Películas No sabemos específicamente como vaya a funcionar Pero por ejemplo si regalan 3 películas y dura un año que las pueda redimir No entiendo como funcionaría Tal vez regalen 2 películas Al mes O 3 películas al mes Con la suscripción de Playstation Plus Y bueno Todo esto Y supongo que mañana lo presentan Todo esto es basado a la Competencia con Xbox Game Pass Ya lo que había comentado Jim Ryan y lo había comentado otro güey Que Sony estaba trabajando en un Con un Game Pass de Playstation Actualmente no hay nada parecido al Game Pass Solamente de Playstation Plus Collection Pero tiene que tener un Playstation 5 Y pues nada A ver que tal Está bien que también haya cosas nuevas Y pues nada Poco a poco Sony está haciendo un poco más de ruido Y también esperemos que haya un poco más de comunicación Y que no nada sea comunicación porque quieren dinero Y pues nada Ese es el Playstation Video Pass A ver hasta A ver hasta cuando dura y como funciona Pero pues de momento A ver si mañana lo presentan en el blog de Playstation Y pues nada más compañeros Adiós